La cachimba, por el iluminado Moneda Nuestra moneda, el peso, siempre ligada al dólar estadounidense, nuevamente está en problemas con respecto a su valor. Se ha devaluado en un 10%, tenemos encima una crisis cambiaria y la fuga de capitales por el miedo de los que pueden invertir quienes se van con sus dólares, como las golondrinas. Basta solo con recordar las grandes devaluaciones mexicanas, la de 1976, cuando el entonces presidente Luis Echeverría no tuvo más que reconocer que el peso había estado por años sobrevaluado a $12.50 por dólar, en una economía ficción sostenida por decreto, o la gran crisis del 81, cuando las arcas nacionales se quedaron vacías por una desaforada fuga de divisas y México no tuvo para pagar ni el servicio y menos el capital de su entonces abultada deuda exterior. Otra de las grandes devaluaciones fue la del 94-95, causada por aquellos errores de diciembre de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, cuando se ponía en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También estallaba la rebelión indígena en Chiapas y era asesinado en Lomas Taurinas el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Efectos La situación actual del tipo de cambio es preocupante, sumándose a la baja del precio del petróleo, pues los ingresos del gobierno federal dependen en una tercera parte de los ingresos petroleros. Además, disminuye el poder adquisitivo de la población, ya que importamos el 50% de los productos básicos y se pagan en dólares. Las tasas de interés de los bancos han aumentado por mencionar algunos efectos. Predicción El pronóstico para este próximo 2015 no es nada bueno y como nadie le crea a la Secretaría de Hacienda ni al Banco de México en sus pronósticos, esperemos que en los hechos mejore la economía y más para los que menos tienen. El 2015 está a la vuelta de la esquina. La cuesta de enero parece anticiparse, pero lo que es peor parece que se quedará en febrero, marzo y todo el año. Confusión A estas alturas hay aún reglas en materia electoral que no están claras para quienes participan en la actividad política. Quienes desean ser candidatos aún desconocen detalles en cuanto a las restricciones o formas para comunicarse con la gente a través de los medios de comunicación. Hay incertidumbre, dudas y el riesgo de que algunos pudieran incurrir en alguna falta por el desconocimiento. El INE deberá actuar para prevenir en lugar de esperarse a sancionar. Buenos deseos Desde este espacio reiteramos nuestros mejores deseos, para que cada uno de nuestros amables lectores encuentre la paz, la tranquilidad y la dicha en aquellos bienes que no se devalúan, la familia y los amigos. Por ahora, este iluminado se tomará unos días de azueto navideño y pronto estaremos compartiendo con ustedes en este espacio.